Piddy Cats ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡Un pájaro que habla! Un día, papá estaba ocupado, como siempre, creando recetas. Y el siguiente paso es sacar las galletas recién horneadas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. Suena delicioso. Mejor escríbelo, cariño. ¿Papá, nos llamaste? Pudín, candy y cookie. Papá, ¿acaso dijiste que harías un pudín de frambuesa? Su papá pensaba en una receta para hacer un nuevo y delicioso postre. Así es. Gatitos, antes de que lo olvide, adivinen qué. Los vecinos tuvieron que hacer un pequeño viaje y nos pidieron que cuidáramos a su loro. ¿Vamos a tener un loro de verdad? ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Saben? Leí por ahí que los loros pueden hablar. ¿Los pájaros pueden hablar? ¡Eso es genial! ¡Vamos, pajarito! ¡Dí algo! ¡No seas tímida! ¡Dí algo, di algo! Tal vez no quiera hablar porque está dentro de la jaula. Bueno, entonces dejemos que salga. ¿Qué vas a decir, pajarito? Tal vez solo tenga hambre. ¿Y bien? ¿Qué vas a decir? Di gracias. Tienes que decir gracias. Tal vez quiere comer unos caramelos. ¿Quieres un caramelo? Aún no. Te lo daré si dices, por favor. Tal vez es muy pequeña y no sabe decir ninguna palabra. ¿Y si le enseñamos? Los kitty cats se pusieron a pensar qué palabra podrían enseñarle al loro. Creo que deberíamos enseñarla a decir, ¡Bú! Así, cuando los vecinos vuelvan, les dará un gran susto. Pero ¿cómo nos aseguraremos de que solo los asustará a ellos? ¿Y si empieza a asustar a todo el mundo? Tal vez deberíamos enseñarle a decir, ah, algo como felicitaciones. Porque esa es una palabra que a todos les gusta escuchar. Pero, Pudding, solo dices felicitaciones cuando pasan cosas buenas, no en otro momento. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Deberíamos enseñarle una palabra que sea sencilla. Algo como, ¡Hola! Tienes razón, así no asustará a nadie si dice eso. ¡Hola! 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 ¿Qué? Gatitos, ¿pueden ir a jugar a otra parte? Acabo de escribir hola en el último paso de mi nueva receta. ¿Qué se supone que tenía que hacer después de sacar las galletas del horno? El siguiente paso es sacar las galletas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. El inteligente loro recordó la receta de papá a la perfección. ¡Gracias! Ese era el último paso. ¡Vaya! ¡Después de todo sí sabes hablar! ¡Gracias! ¡Caramelo, por favor! ¡Felicitaciones! ¡Bú! ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos que hablaras? Bueno, mis pequeños, tal vez ustedes estaban hablando mucho. Y no la dejaban decir ni una sola palabra. ¡Ah! Lo sentimos mucho, pajarito. Debimos haberte dado tiempo para responder. ¿Pajarito? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Gracias, Cookie! ¡Gracias, Candy! ¡Gracias, Pudding! ¡No fue nada! Esa noche, todos probaron la nueva receta de papá. Y su nueva amiga habló tanto que era difícil creer que antes hubiera estado tan callada. ¡La cosecha! Un día, mamá y papá llevaron a los kitty cats a la casa de la abuela. ¡Abuela! ¡Miau! ¡Oh! Me alegra verlos, mis pequeños. ¡Jugarás con nosotros todo el día como la última vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós! ¡Juguemos! ¡Claro que vamos a jugar! Pero primero debo pasar un poco de tiempo cuidando los cultivos que crecen en mi jardín. ¡Miren todo lo que planté! Manzanas, zanahorias, fresas, flores. Y tengo que ir a echarles un vistazo. ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! Y si ayudamos a la abuela con su jardín, así terminaría más rápido y tendría tiempo para jugar con nosotros. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Levanten la pata si se están divirtiendo! ¡Anímense, gatitos! Después de esto, sacaremos la maleza del jardín y regaremos todas las flores. Si hacemos todo eso, no tendremos tiempo para jugar. Y si no hacemos todo, abuela, ¿cómo arar esta tierra? Pero arar la tierra es muy importante. Solo podremos plantar papas si la tierra está suelta. Es la única manera. Debemos arar la tierra o tendríamos que plantar las papas en el cemento. Que por si no lo sabían, es imposible. ¿Y qué pasaría si nos sacamos la maleza? La maleza empezaría a cubrir todas las flores. Imaginen que su mamá decidiera dejar de cortarse el cabello. De un momento a otro, su cabello la cubriría por completo. ¡Cariño! ¡Auxilio! Pero y si, solo esperamos hasta la próxima vez que llueva en lugar de regar ahora. Las plantas necesitan agua todos los días, igual que nosotros. ¿Y si su papá decidiera esperar hasta la próxima lluvia para darse una ducha? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dop, top, top! ¡Mmm, jim, jim, jim! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Parece que las plantas en serio cuentan con nosotros para poder vivir. ¡Tenemos que cuidar a las plantas! ¡Es nuestro deber! ¡Iré a ver estas flores y sacaré toda la maleza! ¡Y Pudim y yo terminaremos de arar esta tierra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de regar las plantas! ¿Le gustaría un poco de agua, señor Manzano? Las zanahorias toman una ducha. Sus hojas van a quedar muy limpias, fresas. Esto hará que todo en el jardín florezca. Los Kiddy Cats estaban tan concentrados cuidando el jardín que olvidaron lo mucho que querían jugar hasta ahora. ¡Uuuh! ¡Son los mejores ayudantes! Ahora que terminamos de cuidar el jardín, ya podemos jugar. Ah, sí, claro. ¿Por qué no jugamos a la cosecha? ¿Es un juego divertido? Ah, es muy divertido y también muy útil. La abuela y los Kiddy Cats se divirtieron mucho cosechando los cultivos y lavaron todo hasta dejarlo muy limpio. Es hora de probar todo lo que cosechamos. Eso suena genial. Nos vendría bien un descanso de este juego. Las fresas están deliciosas. Gracias a que trabajaron muy duro. Gracias a los mejores gatitos del mundo. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Bueno, veo que jugaron mucho con la abuela para estar así de cansados. Sí, y siento que esta noche no necesitaremos un cuento para dormir. Vengan cuando quieran y tal vez podrían quedarse. Podríamos jugar muchos juegos divertidos. Oh, sí, como esa vez que jugamos, pintemos el granero. ¿Y cómo se llamaba ese otro? ¿Cortar la leña? Se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. Los Kiddy Cats cosecharon las más ricas frutas y verduras y también tuvieron un día maravilloso. ¡Tesoros! Era un lindo día y mamá y papá llevaron a Cookie, Candy y Pudding a ver a la abuela. ¡Hola, mis adorables y lindos gatitos! ¡Nos alegra verte, abuela! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Nos vemos! Estoy muy feliz de poder pasar el día con ustedes y voy a asegurarme de que se diviertan mucho. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, ¡wí! No, 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 nada de correr ni saltar, gatitos. Pero, ah... Les dará calor, sudarán y luego podrían enfermarse. Veamos. ¡Fiu! No tienes fiebre, menos mal. Jueguen un rato en silencio. Tengo que encargarme de unas cosas en la cocina. Los gatitos trajeron una cuerda y unas paletas de badminton para divertirse. Pero, ¿cómo van a jugar si no pueden correr ni saltar? ¿Qué haremos ahora? Busquemos un árbol y lo escalamos. ¡Qué gran idea! No, 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 no es seguro nada de escalar árboles. Podrían resbalar de una rama. O su cabeza podría quedarse atascada en un agujero. O podrían caer. Tal vez es mejor que no se muevan mis tesoros. ¿Cómo vamos a divertirnos si no podemos hacer nada? ¡Ya sé! Juguemos a lanzar la bellota al árbol. ¡Cena divertido! Yo primero. ¡Miren cómo vuela! No, no es seguro. Nada de lanzar bellotas. ¿Qué pasaría si una rebota y los golpea en la nariz, mis tesoros? Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? Se me acaba de ocurrir un juego muy seguro. ¿Qué dicen si escondemos un tesoro y luego la abuela va a buscarlo? ¡Claro! Eso suena divertido y seguro. Tras esconder el tesoro, los gatitos le dirán a la abuela caliente o frío cada vez que se acerque o se aleje. Pero, ¿dónde pueden esconderlo? ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡En ese arbusto! ¡Estamos listos, abuela! La abuela empezó a buscar el tesoro. ¡Tibio! ¡Frio! ¿Ah? ¿Qué? Tienen frío. Gatitos tal vez se están enfermando. Es parte del juego, abuela. No hablamos de la temperatura. Frío significa que estás lejos del tesoro. ¡Frio, abuela! ¡Frio como el hielo! ¡Oh! ¡Ahora tengo frío de verdad! ¡Tibio! ¡Tibio! ¡Caliente! Encontré el tesoro, gatitos. Pero, ah, ese no es nuestro cofre. El nuestro era azul y más pequeño. No puedo creerlo. Es el cofre del tesoro que perdí hace años. Cuando era una pequeña gatita como ustedes, llené este cofre con todas mis cosas favoritas. ¡Oh, abuela! ¿También fuiste una gatita juguetona como nosotros? Claro. Cuando niña, el badminton era mi deporte favorito. Y además era muy buena. Y esta cuerda también era mi otra cosa favorita. ¡Guau! La abuela solía jugar y saltar sin preocuparse de que enfermara. Estas bellotas estaban de la parte más alta de un gran árbol, que todos decían que era imposible de escalar. Pero les demostré lo contrario. Pero lo que más, más me gustaba era disparar flechas. Ah, pero si una de esas flechas rebotaba y te golpeaba la nariz... Solía usar flechas conventosas. Así, si me golpeaba la nariz, no era tan malo. ¿Ah? ¡Oh! Ese es mi horno. Es hora de sacar lo que estoy horneando. Al parecer, la abuela es muy divertida. Pero, ¿por qué no deja que nos divirtamos nosotros? Sí, se divertirán. Pero primero, les preparé unas deliciosas galletas para que estén listos para jugar. La abuela horneó unas ricas galletas y llenó el cofre con ellas. Abuela, eres el mejor tesoro en todo el mundo. Oh, ustedes también son mi mejor tesoro. Bien, ¿quién quiere aprender cómo usar un arco y una flecha? ¡Oh, super! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Encontrar sus viejos tesoros le recordó a la abuela cómo se sentía ser joven. Y ella y los gatitos corrieron, saltaron, rieron y jugaron juntos por el resto de ese maravilloso día. ¡Juguemos en la nieve! Una mañana de invierno, los kitty cats no podían esperar para salir y jugar con sus trineos y deslizarse en el tobogán. Oh, buenos días, gatitos. ¿A dónde van tan temprano? ¡A deslizarnos en el tobogán! Pero había nevado toda la noche y el tobogán estaba cubierto de nieve. ¿Dónde está nuestro tobogán? Oigan, ¿qué dicen si nos deslizamos en trineo por la nieve? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡A deslizarnos! Pero sus trineos se hundieron en la nieve. Esto es más difícil que deslizarnos en el tobogán. Oigan, creo que puedo verlos desde aquí. ¡Ja, ja, ja! Y si lo desenterramos, ¡será sencillo! ¡Hagámoslo! Pero desenterrar el tobogán resultó ser más difícil de lo que pensaban. Va a llegar el verano cuando terminemos de desenterrarlo. ¡Papá! ¡Papá! ¿Nos ayudarías a desenterrar el tobogán de la nieve? ¡Claro! ¡Me encantaría! Apenas termine de ver este emocionante concurso de Snowball. El número tres lo hace increíble. ¡Miren cómo desciende la montaña! ¡Qué gran trabajo! ¡Oh, guau! ¡Quiero deslizarme así! Ah, para hacer Snowboard necesitan una pendiente mucho más grande. Y nuestro tobogán no es tan alto. Pero hasta ahora ni siquiera hemos podido deslizarnos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedes ayudarnos a desenterrar nuestro tobogán? Lo siento, mis pequeños, pero voy tarde al gimnasio. Si la nieve cubre el tobogán, ¿por qué no juegan a algo más? Pero los Kiddy Cats no querían a algo más. Escuché que si pones sal en la nieve, la nieve se derrite por completo. Pero, ¿y si la sal también derrite el tobogán? Bueno, tal vez podríamos traer una barredora. Así desenterraríamos el tobogán en un santiamén. Creo que una barredora no solo barrería la nieve. ¡Nuestro tobogán! O podríamos hacer una bola de nieve gigante y hacerla rodar sobre el tobogán para que arrastre la nieve. ¡Pero qué gran idea! ¡Esa sí que es una bola de nieve gigante! ¡Ahora solo tendremos que llevarla hasta allá! ¡Empujen! 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 ¿Quién es? No hay nadie. ¡Qué extraño! Ahora el tobogán estaba cubierto con mucha más nieve que antes. Ni siquiera una barredora podría desenterrar nuestro tobogán ahora. ¡Tengo una súper gran idea! ¿Pueden ayudarme aquí arriba? ¡Oye! ¡Es la tabla de snowboard de papá! Resultó que la tabla de snowboard de papá era perfecta para deslizarse sobre la nieve. ¡Wiii! ¡Oh, wow! Mi clase en el gimnasio fue cancelada, pero deslizarme con ustedes se ve más divertido. Con permiso. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Esta pendiente es perfecta para deslizarme con mi snowboard. ¡Dejen que papá les muestre cómo se hace! Deslizarse en la nieve puede ser muy divertido, pero es mucho mejor cuando toda la familia se divierte juntas. ¡Nuestra primera aventura en un avión! Una mañana, mamá y papá llegaron con noticias emocionantes. ¡Niños, mañana nos iremos de vacaciones! ¿Y adivinen qué? Para llegar ahí, todos volaremos en un avión. ¿En avión? ¿En serio? ¡Oh, guau! Nunca nos hemos subido a un avión de verdad. ¿Y cómo es, papá? Bueno, primero debemos llegar al aeropuerto. Es como una casa donde viven todos los aviones. Luego se llevarán todo nuestro equipaje. ¿Oh? ¡Eh, oye! ¡Para! Y después se revisarán nuestros boletos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está el quinto pasajero? Cinco. Luego subiremos al avión, despegaremos y volaremos sobre las nubes. ¿Sobre las nubes? ¿Tan alto volaremos? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Al día siguiente, mamá y papá y los kitty cats tomaron un taxi hasta el aeropuerto. ¡Vamos! No queremos llegar tarde al avión o se irá sin nosotros. Ah, ¿de verdad? Primero, envolvemos nuestras maletas aquí. Para que no le pase nada malo a nuestro equipaje. El equipaje de mayor volumen va por aquí. ¡Pudding, no! Y ahora veremos dónde nos sentaremos. ¡Quiero sentarme junto a la ventana! Y yo prefiero el sofá que está en nuestra casa. Bien, gatitos. Pudding se sentará con Cookie y Candy. Y esta máquina muestra lo que hay dentro de nuestras maletas. Busca líquidos. ¿Por qué no podemos llevar eso al avión? ¿De verdad? Oye, ¿no puedes subir esa botella al avión? Oh, supongo que tendré que irme a casa. Puedes beber el agua aquí y luego subir al avión. ¡Date prisa o llegaremos tarde! ¡Listo! ¡Ahora vamos! ¡Rápido! ¡Aún no! Necesito ir al baño. Su atención, por favor. Esta es la última llamada para Cookie, Candy, Pudding y sus padres. ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Espérennos! No quiero volar sobre las nubes. Déjenme aquí. Vayan ustedes. Pudding, ¿no quieres ir de vacaciones? Sí quiero. Pero me da mucho miedo volar. ¡Tengo una gran idea! ¿Qué hacemos normalmente cuando algo nos asusta, Pudding? Gritamos, ¡ayuda, ayuda! ¡No! Cerramos nuestros ojos. Y así ya no estamos tan asustados. Candy y Cookie ayudaron a Pudding a subir al avión. Y a encontrar su asiento mientras él tenía los ojos cerrados. ¡Guau! ¡Estamos volando muy alto! ¡Las nubes se ven muy mágicas y esponjosas! ¿Ah? ¡Oh, guau! Esto no es aterrador. De hecho, es increíble. Pronto serviremos bocadillos y algo para beber. Mientras tanto, ¿les gustaría ver algún cómic o una revista? ¡Miren todo esto! No puedo creer que tuviera tanto miedo a volar, porque volar es... ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ah, solo dímelo. ¿Ya estamos volando? Sí, cariño. Y vamos muy alto. ¿Necesitan algo por aquí? Todo está bien. Solo debe estar con los ojos cerrados. Al pobre no le gusta volar. Oh, vaya. Estaré bien. Solo no sueltes mi pata, ¿de acuerdo? Los Kiwi Cats terminaron divirtiéndose mucho en el avión. Y al valiente Pudding ya no le asustaba a volar. ¡Sueños a pedido! Una mañana los Kiwi Cats hablaban sobre lo que habían soñado. Soñé que estaba navegando en un pequeño arroyo. Y yo que me probaba un lindo vestido nuevo. Soñé que me comía un caramelo más grande que mi cabeza. Me pregunto qué pasaría si piensas en algo en que quieres soñar. ¿Podrías soñarlo? No lo sé. Pero ¿por qué no lo intentamos? Si logramos hacer que funcione, entonces podríamos soñar lo que queramos cada noche. ¡Genial! Yo quiero soñar que estoy en el océano en un barco gigante. Yo quiero soñar que soy una princesa en un castillo. Mi sueño es sobre diferentes tipos de mariposas. Esa noche, dejaron sus dibujos debajo de la almohada. Es hora del cuento. Esta noche les leeré El gato con botas. Ya es de mañana, ¿verdad? Creo que sí lo es. No funcionó. Soñé que encontraba unas botas o algo así mientras intentaba pescar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tampoco funcionó para mí. Bueno, sí era una princesa. Pero en mi sueño vivía en una enorme bota. Creo que fue por el libro que papá nos leyó anoche. El gato con botas. ¿Tú también soñaste con botas? Sí, también. Soñé que usaba unas botas muy raras, llenas de dulces. Me pregunto por qué hay comida en todos tus sueños, Pudding. No estoy seguro. Probablemente es porque siempre pienso mucho en comida cuando me distraigo. Pudding, eres un genio. Deberíamos concentrarnos en lo que queremos soñar durante todo el día. Y los kitty cats pasaron todo el día pensando en las cosas que querían ver en sus sueños. Soy una princesa. Soy una princesa. Un barco grande y veloz. Un barco grande y veloz. Que sean mariposas. Mariposas. Muchas mariposas. Y cuando era hora para que papá les leyera un cuento... Ahora un cuento. La caperucita roja. No, gracias. Buenas noches. Gracias. Soy una princesa. Mariposas. Barco gigante. Soy una princesa. Mariposas. Barco gigante. Bien hecho. Me hiciste soñar con mariposas toda la noche. Y yo soñé toda la noche que me convertía en una princesa. Y yo soñé que estaba en un barco gigante con alas de mariposa. Parece que nuestros sueños se mezclaron porque los dijimos en voz alta. Tengo una gran idea. ¿Qué dicen si hoy intentamos no hablar para no confundir nuestros sueños? Los gatitos trabajaron tan duro para concentrarse en sus sueños que quedaron agotados. Y cuando se fueron a dormir estaban muy cansados como para soñar. Lo único que hicimos ayer fue pensar cómo queríamos que fueran nuestros sueños. Pero al final no soñamos nada. No entiendo por qué no podemos soñar lo que queremos. Tal vez es porque simplemente no se puede. Nuestros sueños son una misteriosa y maravillosa sorpresa. Eso es lo que los hace geniales. Y para que nuestros sueños sean divertidos e interesantes, todos los días debemos hacer muchas cosas divertidas e interesantes y recopilar esas experiencias. ¡Oigan! ¡Tienen razón! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los gatitos hicieron muchas cosas interesantes y útiles durante todo el día. Y después de recopilar todas esas experiencias, se durmieron rápidamente. Y los tres se sorprendieron al soñar cosas nuevas, únicas y realmente fascinantes. ¡Una ballena! Un día, papá quería tomarle una foto a una gran ballena para participar en un concurso fotográfico de una revista sobre naturaleza. Así que toda la familia salió a navegar en el barco del abuelo. ¡Muy bien! ¡A sonreír! ¡Yohú! ¡Ja, ja! ¿Están listos para una aventura en el océano? ¡Oh, sí! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ballenas, vengan aquí. Solo les tomaré una foto. ¡Ah! 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 ¡Estoy escuchando cosas! ¡Ah! ¡No me siento muy bien! ¡Oh, no, Pudding! Creo que el océano te hace enfermar. ¿Qué significa eso? ¿Es algo malo? ¿Acaso va a crecerle una cola como la de un pez? ¡Ah! 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 ¡Oh, tal vez se va a convertir en agua de mar! ¡Oh! 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 ¡No quiero convertirme en agua de mar! ¡Me siento muy enfermo! ¿Eh? Cookie, Candy, por favor, dejen de asustar a su hermano. Pudding solo está mareado por el movimiento que el barco hace al chocar con las olas. Oye, Pudding, necesitas una distracción. ¿Por qué no intentas pescar algo delicioso para el almuerzo? Si atrapas una gran ballena, no olvides avisarme. Pescar ayudó a Pudding a sentirse mucho mejor. ¡Ballena, ballena! Llegué tarde. Y Candy ayudaba a mamá a servir el almuerzo. Creo que deberíamos alimentar a estas gaviotas hambrientas. O se comerán todo nuestro almuerzo. ¡Sí! ¡Oh, otra vez llegué muy tarde! Cookie fue al puente a ver cómo el abuelo navegaba el barco. Debes recordar mantener el timón firme para que el barco lo cambie de rumbo. Ven, Cookie, inténtalo. ¡Esto es genial! Estoy navegando el barco de verdad, abuelo. Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo. De pronto, el clima cambió y el viento sacudió el barco. ¡Cielos! ¡Le perdí otra vez! ¡Cookie! ¡Sujeta el timón! ¡Con fuerza! ¿Quieres? ¡No, lo soltaré! ¡Ups! Finalmente, el viento se calmó y el barco dejó de moverse. ¡Esa fue una buena siesta! Al parecer, el océano estuvo tranquilo. ¡Buen trabajo, Capitán Cookie! ¡Lo hiciste increíble! ¡Bien! ¡Sonrían! ¡Oh! Creo que pesqué algo. ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Papá encontró una ballena! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Sonrían para la foto! Tomarle una ballena fue más difícil de lo que papá pensaba. Pero gracias a toda su familia, obtuvo la mejor fotografía que pudo imaginar. ¡Una aventura salvaje! Un día, el abuelo llevó a los kitty cats a pasear por el parque. ¿Saben, gatitos? Hoy los entrenaré para una emocionante aventura salvaje. ¿Una aventura salvaje? ¿En serio? Les enseñaré a cuidarse solos si alguna vez se pierden en la naturaleza. ¿Tendremos una aventura salvaje? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Imaginen que están en un oscuro bosque lleno de... ¡Aventuras! Miren, están rodeados por una espesa maleza. Y no pueden encontrar el camino de regreso. Pero si miran el musgo, verán que siempre crece hacia el norte. Y el lado sin musgo siempre apunta al sur. Si recuerdan esto, nunca se perderán. ¡No nos perderemos! ¡Esas señales nos dicen dónde estamos! ¡Oh! O comida. O simplemente podríamos comprar comida y un jugo en la tienda. ¡Oh! Definitivamente deberíamos comprar algunos bocadillos. ¡Oh, no, gatitos! Ahora estamos entrenando. ¡Vamos, síganme! El abuelo le enseñó a los gatitos cómo encontrar vallas que son seguras para comer. Y cómo deshacerse de insectos. ¡Váyanse! Y cómo construir un refugio para mantenerse seco bajo la lluvia. Y este es un nudo muy útil. Nunca se soltará. ¿Lo ven? ¿Crees que la aventura salvaje comenzará pronto, abuelo? ¡Estamos listos para la aventura! ¿Creen que están listos? De acuerdo. ¿Ven eso? Esa es la isla a la que iremos. ¡Adelante! ¡Hurrá! Los gatitos llevaron todo lo que necesitaban para su aventura. Es decir, galletas y jugo. ¡Oh! ¿Ven el musgo? Indica que nuestro bote está amarrado en el lado norte de la isla. ¡Vamos a explorar el otro lado de la isla! ¡Wow! Creo que es hora de volver al bote para comer algo delicioso. Al parecer, los gatitos no hicieron bien el nudo especial del abuelo cuando amarraron el bote. ¡Oh, no! Estaremos varados en esta isla para siempre. No tengan miedo, gatitos. Su mamá y su papá vendrán a buscarnos antes de que anochezca. Oh, pero al parecer está a punto de llover. ¡Hay que hacer un refugio! Tengo mucha hambre. Y yo tengo sed. Pero todo está en el bote. Recuerden que pueden beber agua limpia de lluvia. ¿Qué? ¿Solo nos paramos ahí y abrimos la boca? Pero así nos vamos a mojar. ¡Oigan, ya sé qué hacer! Los kitty cats recordaron todo lo que el abuelo les había enseñado. Y cuando llegaron a la orilla, los esperaba una linda sorpresa. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cómo nos encontraron? El abuelo me envió un mensaje que decía que debíamos recogerlos en el lado norte de la isla. Oh, sus labios están azules. ¿Tienen frío? No, mamá. Estábamos comiendo bayas. Tuvimos una aventura salvaje increíble. ¡El abuelo nos enseñó todo lo necesario! No necesitamos el jugo y las galletas después de todo. ¡Este día fue genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los kitty cats se divirtieron mucho entrenando con el abuelo. Las aventuras salvajes son muy divertidas cuando sabes cómo mantenerte a salvo. ¡Hacer la maleta! Un día, papá debía ir a un viaje de negocios a otra ciudad. Miren, lo que tengo aquí es un boleto de tren. Sale a las tres en punto. Iré a una conferencia de pasteles. ¡Oh! Es maravilloso y emocionante, cariño. ¡Oh! Pero no perdamos el tiempo. ¡Hay que hacer tu maleta! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Corren de un lado a otro como locos! Por supuesto. Porque empacar para un viaje de negocios es muy importante. Y debes asegurarte de llevar todo lo que necesitas para el viaje. ¿Qué dicen si ayudamos a papá a empacar sus cosas? Así no olvidará nada importante. ¡Hagámoslo! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Veamos, ¿qué cosas necesita llevar papá? Cosas de limpieza, ¿no? Un cepillo de dientes, una toalla, un gorro de ducha, un jabón y una esponja de baño, un secador de pelo. Y lo más importante que debemos empacar, el patito de goma con el que papá siempre se baña. Ahora necesitamos cosas para comer y para dormir. Primero, necesitará algo con que preparar su cena. Y unos platos, tenedores, cucharas, tazas y una almohada. Y una tetera, por si quiere preparar té. Y si hay té, necesitará mermelada, frambuesa o fresa. ¿Por qué no empacas ambas? ¡Cielos! ¡Casi olvido las servilletas! Necesitará ropa abrigada como un suéter y una bufanda en caso de que haga frío. Y un paraguas, por si llueve. Y una saleta, por si quiere ir a nadar. Y un colchón inflable para flotar en el agua. ¡Súper! ¿Qué más necesita? Los kitty cats buscaron todas las cosas que papá podría necesitar. ¡Ahora hay que meterlo todo en las maletas! Ya casi. Solo les falta cerrar las maletas. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ayudamos a papá a hacer sus maletas! ¡Papi! ¡Cielos! ¿Vamos a mudarnos, gatitos? Empacamos por papá. Está totalmente listo para irse. ¡Oh! Eso fue muy dulce, mis pequeños. ¿No será demasiado para un viaje de dos días? ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! Deberíamos sacar lo que no necesitas y dejar las cosas realmente importantes. Resultó que las cosas que papá en serio necesitaba entraban en su maletín. Ahora estoy más que listo para irme. ¡Oh, oh, oh! ¡Falta media hora para que salga el tren! Solo necesito mi boleto. Por mis bigotes perdí el boleto. Bien, solo relájate. Vamos, gatitos. Buscamos el boleto de papá. ¡Horra! ¡Encontré el boleto! Gracias, pero es demasiado tarde. Mi tren acaba de irse. Supongo que ya no iré a ese viaje. ¡Oh, no! Y trabajamos muy duro para hacer tu maleta. Al parecer, aún queda mucho tiempo para hacer la maleta. Porque tu tren no sale hasta mañana, mi querido y gran gatito. ¿Qué? Al parecer, confundiste las fechas. ¡Oh, sí, lo hice! ¡Soy un tonto! ¿Entonces papá podrá hacer el viaje de negocios después de todo? ¡Horra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Como papá ya estaba listo para su viaje y no tenía que apresurarse, pudo pasar ese tiempo extra disfrutando la tarde con los gatitos. ¡Kiri Kometa! Un día el viento soplaba muy fuerte y los tres gatitos miraban ansiosos por la ventana. ¡Me encantaría salir si no fuera por el viento! ¡Miren! Tienes razón. No se puede leer un libro con un viento como ese. ¡Sí! Ni jugar badminton. Y la carriola de mi muñeca saldría volando. ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Saben, gatitos? Cuando el viento sopla así, es el día perfecto para volar una cometa. ¡Suena súper! Creo que deberíamos volar una cometa. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los Kiddy Cats querían crear su propia cometa, así que le pidieron a mamá y a papá todos los materiales que iban a necesitar. Creo que nuestra cometa debería ser súper grande. Porque sería muy pesada. Si es pequeña, volará más alto. Y necesitará una linda cola llena de moños, ¿verdad? Los moños no son aerodinámicos. Mejor le ponemos una cinta. Pero si no tiene cola, probablemente vuele mucho más rápido. No quiero una cometa rápida. Yo quiero una cometa muy grande. Y yo quiero que la cola tenga unos moños, no solo cintas. ¿Saben? Creo que haré mi cometa a mi manera. Y yo también. Y la casa de los Kiddy Cats se convirtió en una fábrica de cometas. Las tres cometas eran muy diferentes. Una grande con una pequeña cola. Una pequeña con una larga cola. Y mediana sin ninguna cola. Los Kiddy Cats llevaron sus cometas hasta la cima de una colina, junto con algunos amigos. Solo miren cómo se hace. Al parecer, es mi turno. Los gatitos volvieron a casa muy tristes. El viento sopla tan fuerte que no pudimos volar nuestras cometas. Puede que el problema no sea el viento. Tal vez las cometas que hicieron no podían volar. No nos pusimos de acuerdo sobre cómo sería la cometa, así que cada uno hizo la suya. ¡Usemos todas nuestras ideas! Y si trabajamos juntos, haremos la cometa perfecta. Pero debemos estar de acuerdo. ¿Qué dicen? Esa es una gran idea. ¿Y papá? Estará más que feliz de ayudarlos, gatitos. ¿Verdad? Sí, claro. Con la ayuda de mamá y papá, los Kiddy Cats trabajaron juntos e hicieron una hermosa cometa. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, ya no soplaba el viento. ¿Dónde estás, viento? Te necesitamos. ¡Vuelve! Ahora nunca volaremos nuestra cometa perfecta. ¡Corra, viento! ¿Están listos? Muy bien. ¡Volemos una cometa! ¡En sus marcas, listos a volar! Bien, ya suéltela. ¡Genial! ¡Viva, viva, viva, viva! Fue realmente maravilloso ver la cometa volar muy alto en el cielo. Y fue aún más especial porque los Kiddy Cats la hicieron juntos. ¡El pez dorado! Los Kiddy Cats querían tener una mascota. Gatitos pueden abrir los ojos. ¡Oh, guau! ¡Un pes dorado! Es muy fácil cuidar de ella. Solo aliméntenla y asegúrense de que tenga agua limpia. Sé que pueden hacerlo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Hay que asegurarse de cuidarla muy bien! ¡Debemos alimentarla! ¿Qué tal si le damos un poco de pan? No, eso no es cuidar de ella. Debemos alimentarla con algo realmente delicioso. Los gatitos le llevaron al pez dorado un trozo del pastel de papá. Aquí tienes, pececito. Espero que te guste. ¡No, esperen! No pueden darle cualquier cosa. Esta es su comida. Los peces no comen mucho, así que solo necesito una pizca de comida para peces. Podría quedarme aquí y mirarlo por horas, horas y horas. Niños, ¿qué dicen si tomamos un descanso del pez y jugamos un rato afuera? ¿Podemos llevarla con nosotros? Claro que sí. Pero deben ser muy cuidadosos. Los kitty cats invitaron a sus amigos para que conocieran a su nueva mascota. Creo que es muy hermosa. Es muy, muy buena para nadar. ¿Puedo alimentarla y llevarla a dar un paseo conmigo? Yo también, chicos. Yo también. ¡Hurra! Boris, ya la alimentaste y la paseaste. Es mi turno. ¡Oh! ¡El pez se ve un poco triste. Tal vez si le leo un libro sobre criaturas marinas se sienta mejor. Este es un pulpo y esta es una ballena azul. Lo único que haces al leerle eso es ponerla más triste, Pudín. Yo haré que se sienta mejor. ¡Es hora de sonreír, pececito! Tal vez tiene hambre. ¡Wow! Ya no tiene comida. ¡Ya sé que está mal! ¿Recuerdan que mamá dijo que los peces solo comen un poco? ¡Pero le dimos toda su comida! ¡Oh, pobrecito pececito! Con razón no se ve feliz. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien llenara su habitación con comida? ¡Oh! ¡Y el agua está muy sucia! Para un pez, el agua es como el aire que respiramos. Imaginen qué pasaría si todo el aire se ensuciara de repente. ¡Oh! ¡Ew! ¡El aire aquí huele horrible! Tienes razón. Aquí no huele nada bien. No creo que los tres estén listos para tener una mascota. Supongo que lo mejor será llevar al pez de vuelta a la tienda. ¡No, mamá! ¡Espera! ¡Por favor, danos otra oportunidad! ¡Prometemos cuidar mejor al pececito! Le daremos una pizca de comida, pero no demasiado. Y le cambiaremos el agua todos los días. Bueno, al parecer su pez se siente mucho mejor. Y este arco iris es para su pecera. Para que esté alegre y feliz todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Así es como el pez dorado se volvió parte de la familia. Y como los Kiddy Cats aprendieron a cuidarla como corresponde. ¡El concurso de belleza! Cupcake, la amiga de los Kiddy Cats a la que le gustaban las cosas bonitas, decidió visitarlos. Los invito a participar en un concurso de belleza muy divertido. El ganador recibirá un gran premio. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Con qué un concurso de belleza, eh? ¿Qué significa exactamente belleza? ¿Cómo va a decidir Cupcake quién será el ganador? ¿Que alguno de nuestros amigos pueda decirnos qué es la belleza? No estoy del todo segura, pero para mí esto es belleza. No sé quién sea el más bello, pero sí sé quién es el más aterrador. Bueno, creo que la más bella entre ustedes tres es Candy. Porque ustedes son niños y ella es una niña. ¿Estás diciendo que los niños no pueden ser bellos? Genial. Ahora, ¿cómo sabremos qué es la belleza para poder ganar el gran premio? A Cupcake le gustan las cosas bonitas. Así que debe pensar que los gatos en su folleto son bellos. Bien, echémosle un vistazo. Un traje negro. Una corbata de moño. Unos grandes bigotes. Un vestido brillante. Un peinado elegante. Y unos tacones altos. ¡Qué belleza! Los gatitos pensaron que debían parecerse a los gatos del folleto. ¡Mamá! ¡Papá! Necesitamos unos trajes negros de inmediato. Y también unas corbatas de moño. Y yo necesito un vestido brillante, un peinado elegante y unos zapatos con tacones. Y necesitamos tener unos bigotes grandes. Y después necesitaremos nuestras uñas pintadas. ¡Tonterías! ¿Para qué necesitan eso? ¿Por qué tenemos que vernos bellos como los gatos del folleto? ¡Así ganaremos el concurso! ¡Sí! ¡Oh! No necesitan todo eso, gatitos. ¿Creen que la belleza está en lo que usan o en su peinado? Bueno, sí. Creemos que los gatos en el folleto representan la belleza. ¡Claro que no! La belleza es muy diferente. ¿Qué hay de estas bellas pinturas? ¡Ah! ¡O de esta bella música! Las flores pueden ser bellas. Y también las puestas de sol. Déjenme ver si entendí. ¿Nos están diciendo que la belleza está en nuestro alrededor? Sí, pero la belleza también está en nuestro interior. ¿En nuestro interior? ¡Oh, sí! La mejor manera de mostrarle al mundo tu belleza es con tus acciones y no con tu apariencia. ¡Tengo una gran idea! Todos se ven tan bellos que va a ser muy difícil escoger. Ahora les presento a nuestros últimos concursantes. Se supone que es un concurso de belleza. Al menos podrían haber usado algo bonito o haberse arreglado el cabello. Estamos aquí para presentar otros tipos de belleza. Y estas son las cosas que nos parecen bellas. ¡Qué belleza! ¡Es un baile muy bello! ¡Increíblemente bello! ¡Eso fue realmente bello! Gracias por mostrarnos todas las formas en las que los gatitos pueden ser bellos. ¡Ustedes merecen ganar el gran premio! ¿Saben algo? Rising puede pintar bellos paisajes. Y Bo puede tocar música realmente bella en su violín. ¡Señal! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El concurso de belleza de Cupcake resultó ser una maravillosa celebración de la belleza que todos tenemos por dentro y por fuera. La vareta mágica de Candy. Un día, Cookie y Pudding dejaron su habitación muy desordenada. ¡Miren esta habitación! ¡Quiero que recojan mis muñecas y todas esas cosas ahora mismo! Candy, tú no eres nuestra jefa. Así que... ¡No lo haremos! ¡Dile tú, Pudding! ¡Ah, sí! Como quieran. Entonces, usaré mi varita mágica para convertirlos en... ranas. ¿Oye, es realmente una varita mágica? ¡Ah, sí, claro! Demuestra que es una varita mágica usándola para limpiar este desorden. De acuerdo. Cierren los ojos y yo limpiaré con la varita. ¿Varita? Haz que la habitación quede muy limpia. La ingeniosa Candy les jugó una broma a los chicos para hacerles creer que la varita realmente era mágica. ¡El hechizo está terminado! ¡Ya pueden mirar! ¡Ah! ¡La varita funcionó! ¡Tenemos una varita mágica de verdad! ¡Ahora podremos desear lo que queramos! ¡Súper! ¡Súper! ¡Mi guau! 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 ¿Ustedes no tienen una varita mágica? Pero yo sí. Así que si no van al patio y juegan conmigo en los columpios, entonces los convertiré en ranas. Así que Cookie y Pudding fueron a jugar con Candy en los columpios. Genial. De ahora en adelante tendremos que hacer todo lo que ella nos diga porque si alguna vez se enoja... Quiero una taza de té. No quiero ser una rana. ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Tenemos que quitarle la varita de alguna manera! ¡Oigan! ¡Defuélgame mi varita o los convertiré en ranas! ¡Yo te convertiré en una rana! ¡Convierte a Candy en una rana ahora mismo! ¡Rana! ¡Rana! ¡No funciona! Tal vez deberíamos cerrar los ojos, como en nuestra habitación. ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No! Esta vez sí que va a convertirnos en rana. ¡Rápido! ¡Tenemos que decirle a mamá! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Vuelvan aquí! ¡Ah! 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 ¿Cómo pudo nuestra propia hermana convertirte en una rana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Purin! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Candy convirtió a Cookie en una rana con su varita mágica! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira lo que le hiciste a nuestro hermano! ¡Pero es imposible! Cookie, lo siento mucho. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Así que aquí estaba mi sombrero de marinero! ¡Creí haberlo perdido! ¡Cookie! ¿Ah? ¡Conqué ahí estaba mi segunda aguja de tejer! Ya me estaba preguntando dónde la había dejado. ¿Estás diciendo que solo era una de esas agujas de tejer de mamá y no una varita mágica? Bueno, sí. Solo quería asustar a los chicos porque no limpiaron nuestra habitación como les pedí. No lo estabas pidiendo, lo estabas ordenando. Esperen un segundo. Escucha, Candy. Si quieres que tus hermanos hagan algo, cariño, hay una palabra mágica que siempre debes usar. Y esa palabra es, por favor. ¿Y en serio es mágica? Ah, Pudding, ¿puedes darme esa rana, por favor, querido hermano? Aquí tienes, querida hermana. Gracias. Y, Cookie, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Ah, sí, claro. Hacer algo por los demás se siente bien cuando usan esa palabra. Tal vez esa palabra realmente es mágica. Por supuesto. Y es más útil que cualquier varita mágica. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Cookie, ¿podrías darme un empujón, por favor, hermano? ¡Claro, Pudding! Cookie, Pudding, ¿pueden hacer girar la cuerda por mí? ¡Por fi, por fi, por fi! ¡Por supuesto! Las varitas mágicas solo existen en los cuentos de hadas. Pero los Kiddy Cats aprendieron que la palabra mágica, por favor, realmente es mágica. ¡La mariposa! Un lindo día, los Kiddy Cats se estaban divirtiendo en el parque. ¡Mantza se ve como un fantasma, ¿no creen? ¿Qué intentas atrapar, Pudding? Alguna mariposa que jamás haya visto en mi vida. Y así poder observarla. Y la que me gustaría atrapar es la mariposa arcoiris. Sus alas son como un lindo arcoiris. ¡Eso suena hermoso! Me encantaría ver una de esas. La verdad, no viven aquí. Las mariposas arcoiris solo se encuentran en países tropicales. Los Kiddy Cats regresaron a casa, donde encontraron una sorpresa esperándolos. Adivinen qué, gatitos. El abuelo nos envió una caja con frutas tropicales. Mmm, piña. ¡Oh, una oruga! ¡Mírala! ¡Es una muy grande! ¿Puedo conservarla, por favor, mamá? Oh, ¿y si se convierte en una mariposa gigante? Supongo que sí, pero no la quiero paseando por toda la casa. Las orugas me asustan. Lo prometo, mamá. No le quitaré los ojos de encima. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ah, Purin, ¿estás seguro de que esta fea y pegajosa oruga se convertirá en una hermosa mariposa después de un tiempo? Por supuesto que sí. Siempre y cuando le dé los cuidados que una oruga necesita. ¿Había una vez una mariposa? ¿Puedes cambiar el canal, por favor? Nuestro programa favorito está a punto de empezar. Tendrán que esperar. A nuestra oruga en serio le gusta este programa sobre mariposas. Esto se está saliendo de control. ¿Y si esa cosa ni siquiera se convierte en mariposa? Claro que lo hará. Solo tienen que esperar. Estoy seguro de que te vas a convertir en la mariposa más hermosa de todo el mundo. ¡Hurra! ¡Finalmente pasó! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿La oruga se convirtió en una mariposa? Bueno, aún no. Pero pronto lo hará. Se hizo un capullo y cuando salga será una hermosa mariposa. ¿Y si al lugar de una mariposa sale alguna especie de escarabajo espeluznante? ¿Como un escarabajo rinoceronte o algo así? ¿Ah? ¡Ay! O tal vez saldrá un gran murciélago. ¿Y si lo que sale es una adorable hada mágica? ¿Ah? ¡Oh! ¡No! Cielos, ahora estoy muy nervioso. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Miren eso! ¡Es lo que esperaba! ¡Una mariposa arcoiris! ¡Mírenla! ¡Es hermosa! ¡Vamos! ¡Hay que mostrársela a mamá y a papá! ¡Qué linda mariposa! ¡Buen trabajo, gatitos! Honestamente, nosotros no hicimos nada. Fue Púring. ¡Sí! ¡Él cuidó muy bien esa oruga! Y ahora solo debemos dejarla salir del frasco, para que vuele libre. Con todas las otras lindas y coloridas mariposas. Puedes volver cuando quieras, mariposa arcoiris. ¿Me escuchaste? Espero que estés bien. Adiós. Pequeños, para que siempre recuerden a su querida amiga mariposa arcoiris, les hice estos coloridos lazos y corbatas. ¡Hurra! ¡Mí wow! ¡Mí wow! ¡Mí wow! ¡Mí wow! Gracias al gran trabajo de Pudding, las mariposas arcoiris pueden encontrarse en países tropicales y también en el patio de los Kiddy Cats.